Ok, hello everybody, good afternoon, welcome to today's class. So today we're going to have a reading about the versicle from the week, which is Matthew 6, 26. Vamos a continuar con este porque la vez pasada pues no tuvimos muchos días como para poderlo compartir, así que lo vamos a completar este día, bueno, esta semana. A ver, dice el de Matthew 6, 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Vamos a ver aquí en inglés. Matthew 6, 26. Vaya, vamos a completar acá nuestra lectura para esta semana. Vamos a irla leyendo solamente en inglés, ¿ok? Comenzamos con José Mateo. En inglés. Sí, solamente en inglés. Se las voy a leer una vez más, Vaya, ¿ok? Dice Matthew 6, 26. Look, a ver, look at the verse of the air. They do not sow or reap or store away in barns. And yet your heavenly father feeds them. Are you not much more valuable than they? Ok, ok, vamos, José Mateo. Matthew 6, 25. No, 26. Matthew 6, 26. Look at the verse of the air. They do not sow or reap or store away in barns. And yet your heavenly father, 15, are you not much more valuable. And yet your heavenly father, 15, are you not much more valuable than the new international version? Eso, very good. Thank you. Vamos a ver. Adriana Guerrero, su turno. Matthew 6, 26. Look, and the beard of the air, they do not sow or reap or store away in barns. And yet your heavenly father, 15, are you not much more valuable than the new international version? Yes, very good. Yes, very good. Thank you. Ok, veamos quién es el siguiente. Alexa, your turn. Matthew 6, 26. Look at the beard of the air, they do not sow or reap or store away in barns. And yet your, Evelyn, father, 15, are you not much more valuable than the new international version? Valuable, valuable. Ah, ¿cómo? Valuable. Valuable. Mm-hmm. Thank you. Ok, eso, muy bien. Thank you, Samantha. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Bien, bienvenida. Teacher, yo quiero participar. Vaya, pues, dile. Participe ya con la lectura. Sería solamente en inglés, ¿ok? Ok. Matthew 6, 22, 26. Look at the years of the earth, they do not sow, earth, crap, earth, they lie in barns, and yea, earth, hell, ebemly. Okay. Father, let's say, are you, know much, bear, ball, 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 ebemly, say, can be, now, international, version. Eso. Thank you. Bye, vamos a ver. Siguiente. A ver, Jayden, su turno. Matthew 6, 26. Look at the birds of tail eye, they do not sow, or wrap, or store right in bars, and yet you, Evelyn, father, fed, tem, are you, much, more, ball, ebly, can take, now, international, version. Very good. Thank you. Vamos a ver con Matthew, su turno. ¿Matthew, no? Ok. Aquí estoy, teacher, no funcionaba el micrófono bien. Ok, 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 ok. No hay problema. Vamos. Vamos. Matthew 6, 26. Look at the birds of the air, they do not show, or write, or restore, or write, in bars, and get your humble, humble, father, friends. Then are you, not much, more, vulnerable, than the, no, international version. Ok, new international version. Thank you. Rebequita, su turno. Hi, teacher. Hi, teacher. Matthew 6, 26. Matthew 6, 26. Look at the birds of the air, they do not show, or repeat, or restore, or write, in bars, and get your helping, father, with them. So they do not show, are you, not very much, but the other, they do not show, or show their osoby. o estar en bar y tu Padre no eres mucho más valable que en la versión internacional Ok, muy bien Gracias, excelente A ver, Adri Morán Ahí voy Ok Matthew 6 25 Look at the verse of the I they don't sow or wrap or stir away in bars and get your humble father are you not much more vulnerable that day in the international version Ok, muy bien Thank you so much Very good Muy bien, chicos Les mandé Quiero ver Ah, sé que está Les mandé Les mandé Les mandé Esto Miren Estoy acá Me están Ah, sí, sí, sí Si es el que habíamos comenzado el versículo Precisamente porque la vez pasada solamente lo compartimos un día Entonces lo vamos a compartir también esta semana para completarlo Ok Vaya, miren Esta imagen que les he compartido acá Si pueden imprimirla sería genial y hay que pegarla en su cuaderno con la fecha de ahora Para comenzar ¿Hoy cuánto es? Hoy es Tuesday April the second Voy a poner aquí Ok Ahí está nuestra fecha de hoy Aquí está ¿Ve? Bye Vamos a ver Tuesday April the second the thousand twenty four Tenemos do and make A ver ¿Qué significan estos dos verbos chicos? ¿Tienen alguna idea? ¿Cuál es? Do and make Estos dos verbos Do and make Probablemente los hemos escuchado Quizás los hemos utilizado No pi Ninguna idea No Ok Estos verbos significan hacer No me acuerdo que me lo había ocupado en algo pero no 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 me acuerdo No No hay problema Pero son unos verbos que los utilizamos muchísimo Significan hacer Hacer Cuando hablamos de hacer Hacer algo O hacer este Hacer una actividad Hacer una manualidad O Hacer una Como diseñar también podría ser ¿No? Entonces ¿Pero cuál significa cuál? Bueno El verbo do y el verbo make Los dos los dos los dos significan hacer Vamos a ponerlo por acá Miren Acá Miren Los dos los dos significan hacer ¿Ok? Los dos significan hacer ¿Ok? Los dos significan hacer pero de diferente manera Por ejemplo en el caso de do es cuando hablamos de action task or activity que es una acción una tarea o una actividad cuando hablamos cuando hablamos de task que decimos que es una tarea es lo mismo que homework sí pero también va va cambiando miren vamos a ponerlo por acá ve aquí está ve en este caso aquí dice homework entonces un task que es una tarea es como una como cuando le asignan a usted algo que tiene que hacer por ejemplo ¿Quiénes tienen asignado una tarea tareas para la casa? A ver Lorena ¿Qué tareas le asignan a usted que tiene que hacer en casa? Matemática lenguaje sociales pero me como que me dejan más de matemática porque vamos a empezar los exámenes y nos hacen como dos de matemática Ok esas son tareas de la escuela para que las hay en casa pero en la casa ¿Qué tareas tiene usted que realizar en la casa? Pues la limpieza cuando mi mam termina de barrer a veces me dice vaya Lore ahora vos te toca hacer la limpieza yo ya barrí a veces no quiero pero termino haciéndola segunda ordenar mi cuarto dejar cambiarle funda también en la cama de mi papá y de mi mamá ahí a eso los cambio las almohadas también bueno a veces lavar mi ropa o mis zapatos porque digamos el año pasado que iba a la escuela en la tarde también yo venía bien sucia con pantalón y los zapatos y más cuando llevaba pantalón blanco quedaba medio sucio como jugábamos pelota y quedaba medio sucio a mí me ponían a lavar ok muy bien bueno ahí están tareas a ver alguien le preguntamos alexa ¿tiene usted alguna tarea que le asignen en casa? sí hacer limpiar y lavar los trastes ok eso lo hace todos los días o de vez en cuando pues fíjese que de vez en cuando porque ajá porque sí ok muy bien entonces cuando hablamos de un task es precisamente de ese tipo de tareas que son actividades o tareas adicionales que nos ponen para poder hacerlas en casa y ayudar con el quehacer de casa o por ejemplo cuando ya estamos en un trabajo formal en un trabajo formal tenemos diferentes tasks diferentes tareas no es lo mismo en inglés hablar de homework como está por acá por ejemplo esta palabra que vemos acá que dice homework a un task y también está la palabra housework miren housework housework es el trabajo en casa es decir todo aquel trabajo que mamá principalmente realiza en casa como la limpieza la lavar planchar cocinar que más atender a los niños ayudarles a ustedes con sus tareas en fin muchísimas otras cosas que se hacen ajá Lorena dígan perdón tijer que lo interrumpa pero puedo bueno podemos copiar eso que está en la pizarra de los ya se los mandé al grupo ya se los mandé al grupo ahorita se los de hecho les dije al inicio de la clase que si lo pueden imprimir y lo pegan en su cuaderno con la fecha de hoy estaría genial si no lo pueden imprimir entonces lo copian en su cuaderno pero ahorita puede comenzar a hacerlo ahorita pero en algún momento lo voy a quitar y lo complementa después ok si lo voy a empezar a hacer tijer ok vaya vamos a ver ok a usted gracias miren vamos a ver acá le voy a colocar como yo sé que algunos ya lo están copiando que ya me dijeron aquí que lo van a copiar y Lorena también ya me dijo vamos a hacer lo siguiente acá miren do significa hacer cuando hablamos por ejemplo de acá le voy a ir colocando unas flechitas para que vayamos comprendiendo mejor lo que significan acá por ejemplo housework homework work work job y business miren cuando hablamos por ejemplo de hacer algo que tiene que ver con el trabajo y aquí abajo dice eso precisamente working trabajando ok working entonces por ejemplo tenemos acá en el caso de housework que sería trabajo de casa trabajo de casa este otro el homework pues son las tareas las tareas de la las tareas de la escuela tenemos work y tenemos job que es trabajar en el caso de work y tenemos job que es el nombre que ese significa trabajo trabajar trabajo y luego también tenemos business que ese es negocios ok negocios es decir a make business podemos nosotros decir no make business sino do business ok nunca vamos a decir make business sino que vamos a decir do business hacer negocios porque es una acción es una acción en la que usted invierte invierte dinero y también le regresan dinero hay una no recompensa pero si se puede llamar como su inversión que regresa su ganancia ok entonces hace hace negocio hace dinero ahora bien luego por ejemplo está también que podemos decir do aquí lo vamos a ir poniendo podemos decir do home do homework no hacer la tarea nunca vayan a decir este make make homework jamás sino que siempre vamos a decir do homework también vamos a decir do house work ok do house work y vamos a decir también do work hacer algún trabajo o do that job ok bueno eso no lo vamos a poner como tal pero si vamos a poner esos tres ejemplos de hacer negocio hacer las tareas o hacer el que hacer hacer cuando decimos el que hacer de la casa o sea las tareas del hogar ok pero luego también por ejemplo vamos a poner acá t-shirt y eso lo vamos a copiar lo que estoy poniendo ahorita si lo pueden copiar se lo voy a mandar también en las en las en las capturas de pantalla por si no lo alcanzan a copiar ahorita ok 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 luego también palabras anything son una pregunta una pregunta mi papá en mi trabajo tiene impresor entonces él me lo puede imprimir y entonces por ejemplo los que van a imprimir eso lo copian como lo que estoy escribiendo si va a salir si va a salir porque yo le voy a mandar otra foto entonces cuando cuando ya haya mandado todas las fotos se las reenvía a su papi ah entonces por ejemplo de todo lo que va a escribir va a mandar captura correcto entonces esa parte se la mando por ejemplo se la mando en captura y me la imprima parte anterior toda toda correcto toda porque ya les mandé una verdad ya les mandé la primera que es donde solamente está están las las dos imágenes de do y make ya la vieron en el whatsapp si vaya entonces esa sería una y luego voy a mandar estas otras que es donde estamos poniendo lo que significa cada uno de los cuadritos ahorita acá este celeste que he resaltado aquí es de este de working son los significados y los ejemplos de working acá voy a poner en verdecito miren para que se distinga voy a usar este verdecito que va a ser de anything something nothing y everything anything que significa cualquier cosa cualquier cosa luego tenemos el si por si en el caso se me desconecta es porque me queda diez de batería vaya está bien lo tenemos en el caso de something something es algo algo something do you want something do you want something quieres algo do you want something entonces desde ahí podemos nosotros ver que se van utilizando estos tipos de pronombres de hecho estos anything something nothing y everything son unos pronombres unos pronombres que nosotros vamos a estudiar un poquito más adelante de una manera más detallada pero ahorita los vamos a mencionar porque estos pronombres se utilizan también con con el con el con el pronom con el verbo perdón con el verbo do entonces podemos decir podemos decir do anything do anything hacer cualquier cosa do anything hey what we can do que podemos hacer do anything cualquier cosa hagamos cualquier cosa let's do anything hagamos cualquier cosa no luego en el caso de something igual do something hacer algo do something good hagamos algo bueno o do something fun hagamos algo divertido o do do something good hagamos algo bueno y en el caso de nothing do pues do nothing no hacer absolutamente nada y luego tenemos el do everything en el caso de everything pues es hacer de todo no do e ups espérame claro vaya vamos a poner por acá en el caso de acá every do ah y con everything que sería do do everything vamos a poner do everything hacer de todo o hacer todo ok bien ahí está entonces le voy a mandar esta captura pero le voy a resaltar en verdecito que esto uy en verde dije dije en verde me salió celeste ay dios mío a ver acá y acá ahí está bien vaya eh tiene alguna pregunta hasta el momento ahora eso es en cuanto por supuesto que nos faltan varios de comprender de tú uy estoy en lo oscuro este así es que recuerde por favor que do y make significan lo mismo pero no se utilizan con los mismos con los mismos eh ok pero no se utilizan con los mismos significados ni en las mismas situaciones se utilizan en diferentes situaciones ok una pregunta chicos yo te dígame tú no solo se va a usar tipo esas palabras también se puede usar make no con estas expresiones cuando hablamos de cosas que tienen que ver con el trabajo como tareas de la casa tareas que nos dejan de la escuela el trabajo negocios hacer hacer nada hacer algo hacer todo hacer ejercicio mire exercise do exercise do a course hacer ejercicio o hacer un curso un curso de cosmetología o cualquier cosa entonces utilizamos do con todas estas expresiones que están aquí arriba de do con todas esas palabras o que tengan que ver con esa acción vamos a utilizar do por ejemplo esta que que está aquí que dice crossword que es hacer un crucigrama do a favor hacer un favor do damage hacer daño do good hacer el bien do your hair hacerse el cabello o sea arreglárselo do washing hacer la lavada o sea lavar algo do laundry hacer la lavandería es decir cuando 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 se lava se plancha se la la ropa se seca se guarda se tiende y se dobla y todo hacer el laundry luego do the dishes hacer los platos que no es que usted lo va a hacer sino que se dice lavar los platos luego shopping do shopping hacer las compras do gardening hacer regar regar do ironing que sería hacer el el planchado o planchar ok a eso se refiere de acuerdo entonces con todos estos cuadritos que están ahorita en pantalla con todos esos verbos y acciones se utiliza do y luego vamos a ver con cuáles verbos y acciones se utiliza make y luego vamos a aprender a distinguir si va make o si va do si se dice con do o se dice con con make de acuerdo ok thank you hola fíjese que mi papá mi papá tiene una máquina donde él hace ejercicio y yo subo y me pongo así para correr digamos corro como 30 minutos y depende voy oyendo música y voy a correr y me canto y tiene tres niveles tres niveles es bastante pero qué bueno qué bueno que se pongan a hacer ejercicio eso está muy bien porque ejercicio ayuda muchísimo a la salud a la a la a la complexión física y también a la a la cómo es que se dice eh al aguante físico que podemos tener a veces bajo la segunda la segunda hay como unas cintas chiquitas para sentarse ajá y hay unas bolitas que agarran y que le hacen para ah que son como pesas ajá son como pesas pero duele bastante porque si pesas si porque tiene que tiene que agarrar una con cada mano no si si es para 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 fortalecer la espalda y los músculos de acá entiendo yo verdad pero qué bueno Lorena entonces que hagas un poquito de ejercicio eso está muy bien ok chicos mi mami ¿cómo? que hace mi mami se pone en uno que le hace así de un saldo para un lado que bueno bueno que bueno que toda la yo me sube en vez vaya que bueno excelente eso está muy bien miren esos ejemplos de cosas que sus papitos hacen está muy bien también que los tomen ustedes en cuenta vaya chicos ¿hay alguna duda respecto a la clase respecto a esto? siento que todavía no comprendemos muy bien que cómo así que el do o el make son dos verbos muy importantes que utilizamos en inglés los dos tienen la misma traducción al español que significa hacer pero cada uno significa vamos a utilizarlo para diferentes acciones y palabras ok no va a ser para lo mismo ¿de acuerdo? vaya ok vamos a ver entonces nos escuchamos primero Dios el día jueves jueves on on Thursday ok thank you so much for coming goodbye bye 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 ¡Gracias!